Saludos Trujillo, saludos Y nuestra transmisión en vivo Está la cámara grabando, así que levanta tu mano arriba, levanta tu mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Y vivo para todo el Perú Dicen Mami, me derrotan radio a sol, tiene que estar conmigo, de sol en la mitad Mami, me acuesto tranquila, me arrupo en esta venta Nadie le no me deja, parece que es la noche Mami, ¿qué será lo que quiero el dedo? 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 Damos la tumba, a dar una fiesta El delito también, a darse a tu mano Y si ve el dedo, ¿por qué no soy santa? El delito también, también se le va Yo siempre te mito, el sueño me alegra Yo no se alegro, conmigo a tu hijo Ya venga papá, ya venga mi sueño Porque yo no sé, lo que quiere el dedo ¿Hay cariño o no hay cariño? ¿Dónde están los aplausos a Trujillo?